es un gran hecho histórico lo que le está sucediendo a méxico y los mexicanos somos testigos de este gran acontecimiento que nunca se veía en méxico el tren maya el proyecto emblemático de esta administración va a toda marcha con la llegada del primer tren inician formalmente las pruebas en la vía el día de hoy comienzan con el ensamble de todos los equipos electrónicos que van en el interior del tren y posteriormente comenzarán con las pruebas mientras esto sucede en la cochera los trabajos siguen avanzando en los otros tramos que aún no están terminados hoy presentamos el reporte integral del tramo 2 10 de julio del 2023 el tramo 2 del tren maya va de escárcega calquini en campeche a lo largo de 234 kilómetros viaducto miguel colorado paradero carrillo puerto viaducto champotón viaducto arellano viaducto arellano viaducto arellano viaducto arellano estación esna viaducto base de mantenimiento arellano y aducto casta Estación San Francisco Campeche Viaducto La Hoya Viaducto Covén Paso vehicular Tenabo Paradero Tenabo Paradero es el Chacán Falta 164 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023 El primer tren estándar de cuatro coches, el primer Jaguar rodante con el corazón de México ya está en casa y llegó al taller y la cochera de Cancún después de 1943 kilómetros más de 80 personas que participaron en este convoy y en este traslado y es el primero de 42 trenes les enseñamos un poquito del video ¡Gracias! 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 Pues este es el primer tren que se está entregando, ya están los cuatro coches en el taller y la cochera de Cancún, Se está haciendo todo el proceso, desde ayer en la noche se terminó de quitar el embalaje, ya están puestos los cuatro coches en vía, se hace el acoplamiento para tener el tren completo y poder empezar las pruebas, como bien decía el director May, estáticas y dinámicas. Este es el primero de 42 trenes de acuerdo a lo que se ha establecido en el calendario desde origen. Empezábamos el video con un compromiso hace 25 meses, aquí mismo el 9 de junio del 2021, donde prometíamos que no íbamos a quedar mal y seguimos cumpliendo. En agosto entregaremos dos trenes más y así cada mes se siguen entregando trenes. No quiere decir que ya hemos hecho un tren y ahora tenemos que empezar otro desde cero, nosotros ya estamos produciendo y tenemos en producción del tren 1 al 10 en distinto grado de avance, el tren 2 va casi al 50% de avance, quiere decir que en estas próximas semanas tendremos que terminarlo para entregar el tren 2 y 3 en agosto, 3 más en septiembre y para diciembre de este año tendremos 13 trenes completamente entregados de acuerdo al calendario y seguiremos entregando trenes. ¿Qué significa esto? Para que se den una idea, más o menos la producción a la que vamos a llegar en este ritmo es que vamos a estar produciendo cuatro coches por semana, es decir, 1.25 coches al día con el ritmo que vamos llevando. A veces suena que es complicado porque no se empieza todo al mismo tiempo y al inicio tienes que hacer toda una serie de ingeniería, de compras, de planeación, de tener los materiales, de empezar a hacer partes primarias para poder avanzar en la producción de un tren. Por eso el primer tren toma más tiempo y además se hacen una serie de validaciones desde la caja, las soldaduras, la pintura, todo, todo se va validando tanto con Fonatur como con la Sedena como con las empresas certificadoras, de tal forma que vamos a tener el mejor tren que podamos tener en este país. Y están aquí los coches, las capacidades varían, este es un tren de 230 pasajeros, tendremos como ustedes saben, trenes estándar de cuatro coches, trenes estándar de siete coches, trenes restaurante y trenes de larga distancia que tendrán unas cabinas, que tendrán camas, que tendrán regaderas, baños. Todos los trenes son 100% accesibles para personas con movilidad reducida, personas que quieran ir con bicicleta, que puedan ir con equipajes, 100% accesibles y todos equipados con la tecnología de la más alta calidad. La que sigue por favor, aquí tenemos otras imágenes de cómo fueron llegando los cuatro coches, la que sigue, la que sigue, la que sigue y bueno, ¿qué es lo que sigue? Sigue el programa de validación y puesta en marcha, tenemos dos tipos de pruebas, las pruebas tipo y las pruebas en serie. ¿Las pruebas tipo qué son? Son las pruebas, como les explicaba yo, tenemos distintos tipos de trenes, entonces cuando tenemos un tren estándar de cuatro coches, hay que hacer las pruebas tipo, quiere decir de ese tipo de tren y ese tren se prueba 15 mil kilómetros. Ya que se hacen las pruebas tipo y que se pasan todas estas pruebas, se hacen en los siguientes trenes las pruebas en serie hasta que vuelve a cambiar el tipo de tren. Cuando pasas a un tren estándar de siete coches tienes que volverlo a probar. ¿Por qué? Porque los pesos son diferentes, la velocidad es diferente, la tracción es diferente, el número de motores es diferente, entonces tenemos que garantizar que todo funcione bien. Igual cuando pasas al tren restaurante se hacen otra vez pruebas tipo y cuando se pasa al tren de larga distancia se hacen pruebas tipo. El resto luego ya siguen siendo pruebas series, es decir, en los tipo tendremos pruebas de 15 mil kilómetros y en los serie tendremos pruebas de mil kilómetros con marcha en vacío. La que sigue, por favor. Se hacen 42 pruebas estáticas y 24 pruebas dinámicas. ¿Qué se prueba? Porque hemos escuchado que tiene que llegar el tren y tenemos que hacer las pruebas. Se prueba todo. En las pruebas estáticas se prueban el sistema neumático, la rueda es férrea, pero el sistema neumático del tren, los sistemas de control de puertas, el aire, el agua, la iluminación, el sistema de información al pasajero, el voceo, todos los sistemas desde hasta que prendan las luces hasta la situación o el sistema más complicado. Son 42 pruebas. Ya que se hacen las pruebas estáticas, se pone el tren en la vía y se empiezan a hacer 24 pruebas dinámicas. ¿Qué se prueba? Pues otra vez todo, pero ya con el tren en la circulación en la vía. Es decir, cómo va a frenar, con qué peso va a ir, cómo va a ir en la vía, cómo va a ir circulando, el sistema de control del tren, la calidad y el confort durante la marcha, que efectivamente no haya algún tema de alguna interfaz con la vía donde vayan brincando o que haya que corregir algo, los ensayos acústicos, cómo va a sonar. Y algo súper importante, el tren va a 160 kilómetros por hora, pero se prueba al 10% más, es decir, se prueba casi a 180 kilómetros por hora. ¿Para qué? Para garantizar que realmente pueda excederse en un momento a la velocidad y se siga yendo con las características y las condiciones de seguridad adecuadas. Se prueba en vía recta y se prueba en curvas, se prueba con pendientes, se prueba con distintas condiciones meteorológicas. Es decir, lo que tratamos de hacer es de probar absolutamente todas las condiciones a las cuales pudiera enfrentarse el tren en la distinta ruta para que podamos prevenir y para que podamos garantizar que el tren está yendo en las condiciones seguras. Este es solamente un cronograma, no vamos a entrar porque es mucho detalle, pero simplemente para darles una idea de lo complicado y lo complejo que sí es el tema de las pruebas. A veces pensamos que es nada más prender el switch y pues no, es todavía un poquito más complicado. La que sigue, por favor. ¿De dónde viene todo el soporte? Bueno, de muchas partes del mundo, pero el equipo que nosotros le llamamos de pruebas y comisionamiento está encabezado por personas mexicanas que han sido capacitadas y que esto es algo súper importante del proyecto porque una de las cosas que estamos logrando en este Tren para México hecho en México es no solamente la producción del tren, la manufactura del tren, sino la transferencia de conocimiento y el desarrollo de nuevas capacidades en México para el sector ferroviario, para que después podamos tener más trenes con más mexicanos involucrados. La que sigue. ¿Qué se necesita? Bueno, esto ya es más técnico, pero bueno, les está trabajando en la construcción de lo que ustedes vieron del taller y cochera de Cancún, es un taller muy grande, este es de los más grandes y tiene todo esto, desde las vías, los fosos, dónde se va a dar el mantenimiento, dónde se revisa el equipo del taller, tiene vías, una playa de vías, tiene vías principales, tiene otras vías de acceso, de conexión. La que sigue, por favor. Y bueno, esto necesitamos que la vía esté confinada, que es algo que ya se está trabajando para que se puedan hacer las pruebas y estamos ya trabajando en 90 kilómetros con el apoyo de Fonatur y de los consorcios constructores para poder tener la vía de pruebas, en dónde se harán todas estas pruebas que les comentaba, tanto en vía recta, plana, con pendientes y en distintas condiciones meteorológicas y con distinto tipo de curvas. Espero no haberlos aburrido mucho porque es un tema un poco técnico, pero… Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.